Catequesis del Papa Francisco sobre el Padre Nuestro Santificado sea tu nombre En nuestro itinerario de redescubrimiento de la oración del Padre Nuestro, hoy profundizaremos la primera de sus siete peticiones, es decir, Santificado sea tu nombre. Las invocaciones del Padre Nuestro son siete, fácilmente divisibles en dos subgrupos. Las tres primeras tienen el tú de Dios Padre en el centro, las otras cuatro tienen el centro en nosotros y nuestras necesidades humanas. En la primera parte, Jesús nos hace entrar en sus deseos, todos dirigidos al Padre. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. En la segunda, es Él quien entra en nosotros y se hace intérprete de nuestras necesidades. El pan de cada día, el perdón de los pecados, la ayuda en la tentación y la liberación del mal. Aquí está toda la matriz de toda oración cristiana. Diría de toda oración humana, que está siempre hecha, por un lado, de la contemplación de Dios, de su misterio, de su belleza y bondad, y por otro, de sincera y valiente petición de lo que necesitamos para vivir y vivir bien. Así, en su simplicidad y en su esencialidad, el Padre nuestro educa a quienes le ruegan a no multiplicar palabras vanas. Porque, como dice el mismo Jesús, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. Cuando hablamos con Dios, no lo hacemos para revelarle lo que tenemos en nuestros corazones. Él lo sabe mucho mejor. Si Dios es un misterio para nosotros, nosotros, en cambio, no somos un enigma para sus ojos. Dios es como esas madres a las que les basta una mirada para entenderlo todo de sus hijos. Si están contentos o tristes, si son sinceros u ocultan algo. El primer paso de la oración cristiana, por lo tanto, es la entrega de nosotros mismos a Dios, a su providencia. Es como decir, Señor, Tú lo sabes todo. Ni siquiera hace falta que te cuente mi dolor. Solo te pido que te quedes aquí a mi lado. Eres Tú mi esperanza. Es interesante notar que Jesús, en el sermón de la montaña, inmediatamente después de transmitir el texto del Padre nuestro, nos exhorta a no preocuparnos y no afanarnos por las cosas. Parece una contradicción. Primero nos enseña a pedir el pan de cada día y luego nos dice, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. Pero la contradicción es solo aparente. Las peticiones de los cristianos expresan confianza en el Padre. Y es precisamente esta confianza la que nos hace pedir lo que necesitamos sin afán ni agitación. Por eso rezamos diciendo, santificado sea tu nombre. En esta petición, la primera, santificado sea tu nombre, se siente toda la admiración de Jesús por la belleza y la grandeza del Padre, y el deseo de que todos lo reconozcan y lo amen, por lo que realmente es. Y al mismo tiempo, está la súplica de que su nombre sea santificado en nosotros, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en el mundo entero. Es Dios quien nos santifica, quien nos transforma con su amor. Pero al mismo tiempo también somos nosotros quienes, a través de nuestro testimonio, manifestamos la santidad de Dios en el mundo, haciendo presente su nombre. Dios es santo, pero si nosotros, si nuestra vida no es santa, hay una gran incoherencia. La santidad de Dios debe reflejarse en nuestras acciones, en nuestra vida. Yo soy cristiano, Dios es santo, pero yo hago tantas cosas malas. No, esto no vale. Esto también hace daño. Esto escandaliza y no ayuda. La santidad de Dios es una fuerza en expansión. Y nosotros le suplicamos, para que rompa rápidamente las barreras de nuestro mundo. Cuando Jesús comienza a predicar, el primero en pagar las consecuencias, es precisamente el mal que aflige al mundo. Los espíritus malignos imprecan. ¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruir, no? Sé quién eres tú, el santo de Dios. Nunca se había visto una santidad semejante, no preocupada por ella misma, sino volcada hacia el exterior. Una santidad, una santidad, la de Jesús, que se expande en círculos concéntricos, como cuando arrojamos una piedra al estanque. El mal tiene los días contados. El mal no es eterno. El mal ya no puede hacernos daño. Ha llegado el hombre fuerte que toma posesión de su casa. Y este hombre fuerte es Jesús, que nos da a nosotros también la fuerza para tomar posesión de nuestra casa interior. La oración ahuyenta todo miedo. El Padre nos ama. El Hijo levanta sus brazos al lado de los nuestros. El Espíritu obra en secreto por la redención del mundo. Y nosotros, nosotros no vacilamos en la incertidumbre, sino que tenemos una certeza. Dios me ama. Jesús ha dado la vida por mí. El Espíritu está dentro de mí. Y esta es la gran cosa cierta. Y el mal tiene miedo. Y esto es hermoso. El Espíritu está dentro de mí.